Hola, bienvenidos a mi canal. Este día vamos a hablar de Fate the Winx, saga que está basada en una animación, caricatura de hace algunos años, llamada The Winx Club. La veía cuando era pequeña, era muy cool, lo volví a ver de nuevo porque quería como refrescar un poco mi memoria y es un poco penoso. Y definitivamente recordaba mucho mejor la animación de lo que es, pero eso siempre sucede. Entonces, bueno empecemos por un punto importante que no voy a hablar sobre el whitewashing. Lo que hablan de que cambiaron a Flora por Terra y a Musa no la hicieron con ascendencia asiática, china. Porque creo que es de lo que más he hablado y hay un montón de videos que lo explican mucho mejor que yo y tienen como un opinión más personal y más fuerte sobre esa cosa. A mi la verdad no me afecta mucho. No es como que me sienta desplazada como persona latina que cambiaron por una persona caucásica. No, entonces no voy a hablar mucho de eso. Y la otra cosa de lo que también quiero hablar que está medio raro. Bueno, no es medio raro. A muchas personas les molesto es el caso de la ropa. Yo no tengo sentido de la moda. Bueno, un poco sí creo. Pero uso ropa horrible. Entonces no creo ser capaz de... Decir que la ropa de otras personas es fea. O que se visten como señoras de 30. Porque yo lo hago. Entonces... Sí siento que lo que intentaron hacer con el código de colores y por ejemplo Bloom es todo rojo y Aisha porque es del agua es todo azul. Creo que es un poco extraño. Queda mal porque son personas reales. Y no he visto ninguna persona por más favorito de color que sea que haga eso. Bueno, sí. Una señora extravagante que vestía todo de rosa y toda su casa era rosa y su perro era rosa y su cabello era rosa. Pero fuera de esas señoras... Adolescentes en plan no he visto que hagan mucho eso. Y especialmente también en The Wings Club no lo hacían. Aunque fuera animado no era... Sí tenían su especie de color característico. Pero no era un determinante para que toda su ropa fuera exactamente... Bueno, no exactamente de ese mismo color. Pero usaban cosas variadas, diferentes. Y ya. Entonces que lo hayan intentado implementar aquí donde son personas... Queda un poco extraño. Y fuera de lugar. Antes tenía... En la caricatura tenía que aparecer su diseñador de modas para cada una de las chicas. Aquí probablemente no. Pero igual... Estoy diciendo que no iba a hablar de esto y estoy hablando de esto. Ok. Entonces... Pasemos a una de las cosas que... Me molesta en general, pero... Porque es un... Una especie de acuerdo extraño de las personas que cuando quieren hacer... Una serie con temática entre comillas más adulta, más seria y bla, bla, bla... Se toman eso de ser oscuros, literalmente. Bajan los... Los colores... Están poco saturados y todo se ve muy plano. No estoy diciendo que todas las hadas tengan que tener brillos y colores y demás cosas. Pero... Pero... En serio... Toda la serie está así. En cuestión a color, creo que hubiera sido mucho más práctico o un poco más significativo. Que en un inicio los colores fueran más brillantes, todo fuera un poco más colorido. Digo... No... No iban a poner otra vez el castillo rosa brillante de la serie animada. Y no... Y está bien. Pero en cuestión a todo lo demás que pasa ahí. Las plantas, el sol... Todo se ve muy apagado. Entonces... Creo que hubiera sido muy conveniente poner colores un poco más brillantes. Tal vez no como en la caricatura. Pero más brillantes en un inicio. Y mientras iba pasando este asunto con los quemados. Y todo se iba haciendo más tenso y más feo. Ir bajando un poco la intensidad. Para que el ambiente se sintiera más pesado en ese momento. Cuando necesitaban que el ambiente se sintiera más pesado. Pero no. Todo es igual todo el tiempo. Entonces... Pues... Podrían hacer algo mejor en ese caso. Y no es tan difícil. Ok. Y... Las referencias del mundo... Le llaman al mundo humano el primer mundo y el otro mundo. Mi pregunta es... ¿Por qué? A ver... Digamos que somos hadas. Y vivimos en el mundo de las hadas. ¿Por qué demonios deberíamos decir en el mundo de las hadas? Donde nosotros vivimos el otro mundo. Es nuestro mundo. Entonces, el otro mundo debería ser el de los humanos. No el de las hadas. Pero bueno, eso es cosa ya... Es un poco exagerado. Pero me molesta. Y... Así las referencias. Hacen un montón de referencias del mundo humano. Tinkerbell. Harry Potter. El señor de las moscas. Y mi duda aquí es... ¿Por qué saben todo sobre el mundo? El primer mundo. ¿Y por qué el primer mundo no puede saber del mundo mágico? Si tienen Harry Potter y Tinkerbell. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente. Solamente tienen magia y ya. Porque siguen usando celulares. Y siguen sacando su Instagram. Y... Eso también es un poco de exageración mía. Pero en las primeras escenas. Stella está con un grupo de chicas. Y encendió su lucecita para tener una luz de selfie. Y está pegada al celular en la parte de enfrente. Miren. No sé si... Porque es luz mágica. Funcione de manera diferente. Pero si pones una luz tan cerca del celular. De ese lado. Va a tapar a la mitad de las personas. Y va a quedar sobreexpuesta. Pero bueno. Eso es mágica. No importa. Creo que me estaba quejando un poco menos la vez pasada. Es que ahora he tenido más tiempo. Para pensar en cosas que me molestan de la serie. Bueno. Que en general. Creo que eso es todo. Aparte de que es predecible. Y no hay... No siento que hay algún momento con impacto. Y ahora pasemos rápidamente a las chicas. ¿Por qué no hablar de todos los personajes? Porque... Beh. No hay muchos. Pero básicamente... Mi favorita siempre ha sido Estela. Bueno. En la serie. Animada. Y... Creo que es porque tenía algo... Era... Era una típica chica rica. Y era muy superficial. Básicamente. Y no voy a justificarle eso. Porque era muy superficial. Y bla, bla, bla. Pero era una persona. Fue la primera persona que ayudó a Bloom. Que fue su amiga. Y aquí simplemente es... Conocerla con todo el mundo. Es una ruina persona. Y... Es un poco de... Ah, sí. Pero es que... Tiene una vida difícil. Porque la presión de ser la heredera. Y todas esas cosas. Que ya hemos visto muchas veces. No digo que no justifique que sea mala persona. Pero... No ayuda tampoco a resolver el asunto de la amistad. Que se supone que tendrían que tenerla a cinco. Perdón. En cuestión de Estela... Está ahí. Está siendo mala con todos. También es estúpida. Porque él le presta su anillo a Bloom. Para que vaya al mundo... Humano. Si tomamos en cuenta que es muy malvibrosa. Y quería que Bloom se muriera. O lo que quieran. Porque le coqueteó a Skye. ¿Por qué le das una reliquia familiar? O sea, ¿por qué? Se supone que está aterrada de su madre. Se supone que su mamá es en plan... Muy ruda con ella. La fuerza a ser... La mejor en todo. Etc, etc. Pero... Si estás tan aterrada de eso... ¿En qué en tu sano juicio te da... ¿Qué te hace a prestarle una reliquia familiar? Que sabes que si pierde le pasa algo... Te van a matar. Bueno, eso dice ella. Mi mamá me va a matar. ¿En qué momento se le pasó solo dárselo de... Si toma, tú ve a tu... A ver a tu familia en California. Y regresa. ¿Y por qué se sentiría culpable después... Si lo hizo de buena forma? Y si lo hizo para que la atacaran... Se iba a perder el anillo de todas formas. O sea... No lo entiendo. Entonces... Estela no me agrada mucho aquí. Al final... Bueno, aquí es nube de Sky. Y al final le dice... Perdón, es que somos muy codependientes. Y somos tóxicos. Y es como de... No, tú eres la tóxica. Sky está ahí existiendo. Y tú siempre vas... A seguir insistiendo, insistiendo. No queda nada. Básicamente se la pasa siendo... Una horrible persona con todas las chicas... Hasta el final y de repente... Solo está ahí... Y... Ya, se arregló todo. No... Creo que esto va a ser más largo que... Grabé esto antes. Y creo que me equivoqué unas tres veces. Entonces dije... Lo voy a volver a grabar. Pero creo que va a quedar mucho más largo de lo que está quedando el otro. Intentaré rápido. Bueno... Blume es idiota. Es la típica adolescente sufrida. Porque tiene un pasado trágico y horrible. Que no ha superado. Y... Es... Es... Es que no sé si es... No sé cómo definirlo. Porque diría que es ingenua. Pero... O sea... No... Cree todo. Todo lo que le dicen. Aunque se contradiga con la versión de otra persona. Lo cree. O por ejemplo... Con Skye estaba hablándole. Le platicó todo de su vida. Y luego fue como de... No, pero es que apenas se acabo de conocer. Como de... Con... Rosalind. Cuando le dice... Oye, sácame de aquí. Bueno... Va a... Su cárcel. Donde la tienen encerrada. Esto ya es spoiler, perdón. Pero es que... Todo es tan plano. Y hay tan... Poco... Todo es predecible. O sea... Lo notas desde antes. Entonces no creo que sea como spoiler tal cual. Pero voy a empezar a decir spoilers. Entonces... Cuando... Va a sacar a Rosalind. Para que le explique. Qué es lo que pasó con sus papás. Y... La... Aldea. Donde se supone que vivía. Y demás cosas. Básicamente va. Con poderes mentales. Bueno... La suelta. La lleva. Donde ella le dice que la lleve. Luego... Y luego le dice. No, no confío en ti. Porque te acabo de conocer. Pero si ya la liberaste. Ya la llevaste al círculo de las hadas. Ya le... O sea... En serio. Es como... Si fueras por la calle. Y te encontrase un desconocido. Dijera. Oye, vamos a mi casa. Tú dices. Ok. Está bien. Entonces te subes a su auto. Van a su casa. Y luego le dices. Oye, no esperes. Que te acabo de conocer. No confío en ti. Estoy luchando por no decir para brotas. Porque no es lo mío. Pero es que es como... La cosa más estúpida del mundo. ¿En serio? ¿En serio? Ok. Sí. Bloom es horrible. No la soporto. Se aprovecha de todo. Se aprovecha de Aisha. Y... Es su sufrida. Todo es horrible. Y hace un drama gigante. Cuando dicen que es una changeling. Y... Bueno, sí. Perdón. Seguiré con la... Seguiré con la siguiente. Éxito. Éxito. Ok. Terra. Otro cliché también. Es una chica. Talla extra. Y... Está avergonzada por ser talla extra. Y está complejada por ser talla extra. Y... En un punto quiere demostrar que a pesar de ser amable y demás. Puede ser súper ruda. Y mover plantas para orcar gente. Pero... Es adorable. Pero pienso que tal vez sería buena idea. No sé. Poner a alguna persona con un cuerpo diferente. Que no se sienta avergonzado. Creo que ayudaría bastante. Pero bueno. Es adorable. Y... Tiene a su hermanito. Y cuida plantas. Y... También es muy insegura. Aisha es... Molesta también. No sé si todas me parecen muy molestas. Pero básicamente Aisha quiere como forzarse a ser amiga de Bloom. O que Bloom la acepte como amiga. Y hace un montón de cosas. Por ella. Y Bloom no lo aprecia. Intenta darle consejos. Y Bloom la hace a un lado. Y ella sigue ahí. A fuerzas. Porque son compañeras de cuarto. Y las compañeras de cuarto tienen que ser amigas. Porque es impensable que... Unas compañeras de cuarto se lleven mal. Entonces me voy a esforzar un montón. En contra de... Todo lo que creo. Y las cosas que creo que son buenas o malas. Para caerle bien a la persona que está en mi cuarto. Porque debemos ser amigas. Y ya... Creo que nada más me falta Musa. Y Musa es una... Chica... Que ella no es. Tiene poderes como de... Contra sonoras y así. Es más como... Empática. Bueno es empática. Y está harta del mundo. Porque está harta de sentir todos los sentimientos de todo el mundo. Y utiliza... Unos audífonos para aislarse. Y ya... Bueno hay una parte triste al final. Pero luego como que... Se soluciona. Como todo. Es algo malo. Luego se soluciona. Es algo malo. Luego se soluciona. Y... Miren es mala. No la vean. No pierdan su tiempo. Siendo eso... Bueno. Tal vez sí. Porque tal vez sí les guste. Pero... No estoy diciendo que sea malo en comparación a Winx Club. Estoy diciendo que es rara en sí misma. Ahora no sé si quedarme con este audio con el otro. Creo que en el otro son lo más enojada. Me quedaría con este. Entonces... No hablé de todo porque esto se iba a extender demasiado. Pero básicamente... Esa es mi opinión. Especialmente creo que el primer capítulo es horrible. La relación entre Bloomsky y Estela es rara. Creo que lo mejor es el mediano desarrollo que tienen Musa y Terra como amigas. Que en general se hace más notorio. Bueno... Musa empieza a intentar llevarse mejor con Terra porque sale con su hermano. Y... Sí, va a haber seguramente segunda temporada. Seguramente no la vea. Y ya solo quería sacar esto de mi alma porque... Estoy un poco harta de que hagan series estúpidas. Que hagan ver a los adolescentes como idiotas. O sea, sé que algunos lo son. No digo que... No, porque es como la época del descontrol de la vida. No lo sé. Todo es muy raro. Es muy oscuro. O sea, en cuestión a colores. No oscuridad, literal. Y sí. Estoy harta de que... De que todo mundo diga... Ay, quiero hacer una serie... Mayor. Una serie con temas profundos y extraños. Y solo sea como... Meter casualmente. Que todos tienen traumas existenciales. Que... Beben y que fuman... Drogas. Entonces... Y... Bueno, no me gustó. Fin. Perdón por todo este... Estos minutos quejándome. Espero ver explicando medianamente bien mi punto. Si no, igual pueden dejarlo abajo. Si llegaron hasta aquí... Muchas gracias. Muchas gracias. Y... No olviden darle a like. Si les gustó. Si no... Pues no. Suscribirse. Dejar un comentario. Dejar si les gustó la saga. Y por qué. Tal vez me pueda... Definitivamente me puedo explicar mejor si lo escribo. Si lo estoy hablando. Y... Ya. Ok. Sí, ya. Muchas gracias. Y... Bye.